Desde que te he venido a ver el mundo, ya le da mi corazón, ya le da mi corazón Imperio 360 Luego iré a arte, a ver tremendo El Camilito, así canto yo Ya ves amor, que quiero estar contigo y cada latido de tu corazón me pertenece a mí Lo que pasa es que tu madre no quiere que estés conmigo Dice que soy un bandido, pero este bandido te hace feliz Ah, que no me cree, dale mami coge tu maleta Oye suegro que no se meta, ya no aguantamos la cantaleta Mejor venga baila champeta Dale mami coge tu maleta Oye suegro que no se meta, ya no aguantamos la cantaleta Mejor venga baila champeta Entonces déjenos vivir, si yo la amo y ella me ama a mí Que a usted no sufra más Déjenos vivir, si yo la amo y ella me ama a mí Que a usted no sufra más Ah, que no me cree, dale mami coge tu maleta Oye suegro que no se meta, ya no aguantamos la cantaleta Mejor venga baila champeta Dale mami coge tu maleta Oye suegro que no se meta, ya no aguantamos la cantaleta Mejor venga baila champeta Entonces déjenos vivir, si yo la amo y ella me ama a mí Que a usted no sufra más Dejenos vivir, si yo la amo y ella me ama a mí Que a usted no sufra más DJ Christian, Brian David Anima Pantera, toca el bari tocándole La melodía que no sale de tu mente El tupe se verá el caso que hay Y el que sabe, el que sabe soy tú La hoja de mi hija, la mía de mi hija Tú, 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 tú Té la ve, la suera me tiene a zarar Deje que su jeff no responda Kítese, no sea la sombra Té la ve, la suera me tiene a zarar Deje que su jeff no responda Kítese, no sea la sombra Ah, que no me cree, dale mami coge tu maleta Oye, suegro, te no se meta Ya no aguantamos la cantaleta Mejor venga, baila champeta Dale, mami, coge tu maleta Oye, suegro, te no se meta Ya no aguantamos la cantaleta Mejor venga, baila champeta Chander y cultura el que produce De la vez La suegra me tiene a Sara Deje que suyendo responda Quítese, no sea la sombra De la vez La suegra me tiene a Sara Deje que suyendo responda Quítese, no sea la sombra Entonces déjenos vivir Si yo la amo Y ella me ama a mí Que a usted no sufra más